hola amigos del bajo el empate ve aquí les traigo unas imágenes de una de un palo miren este palo está bien chiquito de guayaba y todas esas bolsas blancas que ven son guayabas que ya tienen embolsada porque al no embolsar la guayaba pasa esto mire agarra plaga pero miren esta otra qué bonita está las guayabas tan ricas y hecha tremendas guayabas a pesar de que está muy pero muy pequeño el palo pero hecha hecha bastante guayaba es la ventaja de vivir en el campo que uno puede comerse cierta fruta y tenemos otro palo de de nís pero que también tiene esta fruta es muy pero muy dulce cuando uno se la come también bonito estos palos ahí está otro palo de nís pero tiene bastantes este palito así que les quería compartir este hermoso palo de guayaba y aquí lleva muchas pero muchas flores lo único que no se le pueden dejar todas las flores porque son muchas guayabas al mismo tiempo y él no no soporta la carga pero aquí tienen miren esto una grandota embolsada también y ahorita que comienza el verano va a poner bien bonito hasta miren un árbol de jardín está precioso